Happy Halloween ModaFocas, hola amigos que tal soy Raul SGM7 de Gamer y se preguntarán que hago otra vez aquí en el Nether y bueno y voy a hacer otra explosión que os va a gustar más y aquí estamos en la zona del portal vale que vamos a ir hasta la zona de demolición y bueno he hecho este tren lanzadera que conecta el portal inferior con la zona de demolición donde se empieza llegamos y ya estamos vale subimos por las escaleras vale bajamos bajamos ahí estamos vale ahora ya que ya que estamos cogemos la antorcha de piedra la antorcha de redstone y hacemos la cuenta atrás vamos a hacerlo así porque ya vale 3, 2, 1, vamos ahí estamos vale vale ahora ahora es mejor con no para aquí ahora os juro que ahora es mejor con obsidiana porque esto aguanta más ahora vale 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 ahí estamos ahí estamos vale 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 que guapo que guapo está ahí estamos gran final gran final gran final gran final ole y se terminó ya la explosión vale no no sigue 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 no sabe por qué esto sigue aún termina justo aquí nos vamos a la última zona del portal vale estamos justo aquí vamos a ver y se terminó la explosión vale ahora os voy a enseñar de dónde os voy a enseñar de dónde empezaba vamos a ir otra vez aquí vale y mirar justo lo que ha dejado es verdad que la obsidiana es buena para la dinamita vale porque esto protege más y menos mal que no de estas cosas vale por eso he hecho la estación vale de la zona de demolición vale menos mal porque la he hecho de obsidiana porque esto es resistente contra explosiones vale porque es mejor vamos a seguir dónde vale seguimos todo el recorrido que ha hecho aquí llega un espiral vale mira que cacho de espiral que acabo de hacer que espiral he hecho vale aquí ya se juntaría con más luego iría por aquí luego iría por aquí otra vez vale seguiríamos por aquí otra vez daríamos la vuelta vale y vale seguiríamos daríamos otra vez por aquí la vuelta me parece que ya y vale seguimos por aquí por aquí por aquí y luego me parece que luego va a parar por allí vale luego luego me parece que luego va a parar por ahí no por ahí era donde empezaba luego va a parar por aquí siguiendo todo este recorrido vale todo lo que deja a su alrededor todo lo que deja vale y aquí es donde se terminaría ya justo donde el portal vale y vamos a tomar otra vez el tren para irnos otra vez para irnos al portal más cómodos en el tren y ya está perdimos las puertas y ya está estamos adentro estamos dentro de la estación ya y ya vamos a bajar aquí estamos lanzadera destino portal inferior vale cogemos la lanzadera el tren vale esto no va a durar nada porque está justo al lado del portal llegamos al portal del mundo inferior vale nos bajamos atravesamos el portal nos vamos a nuestra casa apagamos nuestro portal damos al botón vale bueno aquí veis que tengo mi granja de madera que os lo voy a enseñar para que veáis como se funciona vale aquí cuando se planta un árbol vale un árbol de roble vale se pone aquí y hay hueso molido vale y aquí hay voy a enseñar lo que hay vale hay polvo de hueso con lo que hace voy a hacer una demostración a ver que os parece porque esto lo he hecho vale cuando se planta vale ahí está y ya está y crece un árbol crece un árbol pero lo convierte al final en madera eso está guapo os lo recomiendo que lo hagáis vale porque esto es igual está para la versión para la percepita X-Bone la On la X-Bone 360 Play 3 y Play 4 vale bueno pues aquí lo tenéis voy a enseñar el mecanismo lo del final vale y mira ya ha dejado otro ves ha dejado otro hueco para hacer otro más vale y esto se puede expander aún más hasta donde llega la casa vale donde al final me ha quitado esto bueno pasa y vamos a despedirnos vale bueno amigos si os ha gustado el vídeo suscríbes a RaulSGM7 de Gamer y adiós y y y y y